Mesero Mesero Es el vino que prefiere Toda la gente pesada Por eso sirves a un hombre Devota así con tejana No le preguntes que toma Tu solo traerle bucanas No te sorprendas si vuelves Y ves mi mesa aliviada Pues solo es un aliciente Para seguir la parranda Pues a tragos y suspiros No se siente la vela Un saludo pa' mis compas de Culiacán y Durango La pobreza es el infierno Ya lo pude comprobar Y desde que entré al negocio La gloria empecé a gozar Dinero vino y mujeres Me sobran papa y changuina Yo traigo un águila de oro Siempre en mi cuello colgada Para que todos mis clientes Me conozcan de volada Para mis enemigos Yo traigo siempre mi escuadra Quiero mandar un saludo Al compadela 100x Al de la fiesta privada Y a todos los grandes jefes Que venden polvo del bueno Y también tabaco verde Y también tabaco verde